El grupo musical Bohemia Lanzarote junto con los sabandeños preparan el espectáculo Canción y Mujer, con el que quieren conmemorar el papel de la mujer en el mundo de la música. Así lo explica el director de Bohemia Lanzarote, Juan Manuel Padrón. Siempre hemos tenido a la mujer como parte visible del grupo, cantando. En la música popular es muy común que las formaciones sean mayormente masculinas y nosotros desde el comienzo hemos tenido esta simbiosis de hombres y mujeres en los coros y en los solos y apostamos por ellas porque ya cada vez está avanzando el mundo en este sentido y en la música no iba a ser menos. Un proyecto en el que participan los sabandeños, un grupo musical que ha dedicado varios de sus discos exclusivamente a la mujer. Padrón también explica que esta colaboración es un sueño. Para nosotros es prácticamente un sueño poder coincidir con el grupo Espejo que todos hemos tenido como referente, como es los sabandeños. Bohemia solo llevamos siete años en funcionamiento y la verdad que estamos muy contentos con toda esta trayectoria. Un espectáculo que se celebrará el próximo sábado 9 de marzo en el Auditorio de Jameos del Agua, para el que pueden comprar sus entradas a través de esta página web, la de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, catlanzarote.com, un evento que Padrón define que es completo. Musicalmente es un concierto total. En cuanto a la música popular, nombrar sabandeños es nombrar la excelencia. Y nosotros estamos trabajando para estar a la altura de este espectáculo. Así que yo les invitaría a que no se lo pierdan porque de verdad que va a ser un concierto maravilloso y además en un lugar único en el mundo como es el Auditorio de los Jameos del Agua.